primero aquí voy a coger este color cremita y lo voy a aplicar en todo el ojo ya que aplique una base sobre esto me va a ayudar a sellarla luego voy a coger mi bronceador y con la ayuda de una brochita voy a marcar el doble del párpado móvil ahora voy a utilizar un color blanco y con la ayuda de una brochita plana voy a iluminar el huesito debajo de nuestra ceja luego voy a hacer un delineado con este delineador de Jordana en el color caribea abajo en la cajita de información le voy a dejar toda la información y todos los nombres de los productos utilizados en este vídeo ahora voy a coger este color anaranjado y lo voy a estar aplicando debajo de nuestras pestañas inferiores luego voy a estar utilizando el bronceador que utilizamos anteriormente y voy a difuminar ese color anaranjado luego con una brochita sin ningún color voy a ir difuminando un poco para no tener líneas marcadas ya que estoy aplicando las pestañas postizas y un poco de máscara para que se difuminen las pestañas postizas con las mías ahora voy a aplicar este eyeliner en el color violeta y luego voy a estar utilizando esta máscara de jordana en el color vivid violet y voy a aplicarla en las pestañas de abajo del ojo luego voy a utilizar este bronceador que habíamos utilizado anteriormente para darle vida color a nuestro rostro y estructura a nuestra nariz voy a aplicar un poco de rubor y luego voy a utilizar este iluminador de l'oreal y lo voy a aplicar encima de mis mejillas en el centro de mi nariz arribita de mi labio y en la esquina interior del ojo aquí utilicé este lápiz de milani para delinearme los labios luego con este labial rosita de jordana voy a aplicarlo en el centro del labio y con el dedito voy a ir difuminando lo un poco los dos colores juntos y así chicas como termina este maquillaje es un maquillaje sencillo pero con un poquito de color y divertido espero que les haya gustado y si les gustó no olvide regalarme un like y si eres nueva al canal bienvenida nuevamente y te invito a que te suscribas si no lo has hecho las quiero un montón hasta el próximo vídeo dios me las bendiga i want to leave but i gotta wait this world's sleep but i'm wide awake living here screw up i'm out of my mind living in the future marty mcfly i'm at home already 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 i aint gone but